¿Cómo es el sistema solar? ¿Cómo cambia nuestra vida la física de partículas? ¿Cuál es el experimento más grande jamás construido? ¿Qué sucedió con el Big Bang, la materia y la energía oscura? A todas estas preguntas y a muchas más intentan dar respuesta los investigadores e investigadoras del Instituto de Física de Cantabria cuando salen del instituto y acuden a las aulas de todos los centros educativos de la región. Expandiendo la ciencia es el nombre que recibe esta actividad que nació en 2012 para acercar la ciencia y las ramas de la física a estudiantes de infantil, primaria, secundaria y bachillerato, pero también a adultos, de una forma didáctica y buscando la participación y un contacto más cercano entre la comunidad investigadora y el público. Y poder charlar un poquito con ellos porque no solamente es llegar allí y contarles tu rollo, sino luego a mí me encanta la parte de las preguntas, la parte de… hay veces que al terminar, si coincide con un recreo de ellos, me puedo quedar un ratito hablando con ellos, siempre se me acerca algún grupito de chicas o de chicos a preguntarme cosas. Te das cuenta de toda la imaginación, toda la curiosidad, toda la ingenuidad que tienen que perdemos normalmente cuando nos hacemos mayores. Me encanta cuando voy sobre todo a los colegios, con los niños y niñas de 7, 8, 9, hasta 12 años yo creo. Preguntan mucho, te abrazan, te hacen entrevistas en la radio… A veces cuando cuentas una cosa que de repente les ves que dicen ¡Ah, anda! Ese momento eureka, ese no tiene precio. Pero no solo el universo tiene cabida en estas charlas. El cambio climático, la ciencia y su relación con el cine o las científicas que han tenido un papel relevante en la ciencia, también son protagonistas en Expandiendo la Ciencia. Yo quiero creer que como mujer científica también estoy contribuyendo un poco a ser un modelo, un rol, a enseñarle a los niños y las niñas que las mujeres también hacen ciencia. Quiero creer que en ese momento estoy poniendo un granito de arena también, por la igualdad en la ciencia. Me estoy acordando de una niña que preguntaba mucho por dinosaurios todo el rato. Cuando hablábamos de, bueno, pues en la Tierra hace 200.000 años, siempre preguntaba ¡Ay! Y en ese año, en ese momento había dinosaurios. Me suelen preguntar mucho sobre cómo llegar a la luna, si se puede construir una escalera para llegar a la luna, me preguntó una vez un chico. Si conectas mucho con los niños o con los chicos y te hace un montón de preguntas y ves que les interesa, que se lo pasan bien, evidentemente pues me hizo mucha ilusión porque después me mandaron un audio diciendo que les había gustado mucho, que les había parecido muy interesante. Para participar, simplemente es necesario rellenar el formulario que se puede encontrar en la página web del Instituto de Física de Cantabria. Ver cómo en algunos se despierta una curiosidad que va más allá de lo que les puedes estar contando en ese momento. Ver algún ojo perdido por ahí en las filas que se ilumina un poquito, pues eso es lo que realmente motiva. Parado. Parado.